Estoy en una isla Desde que ella se fue, decías no das el nivel Estoy en una isla Pero no tengo ningún sitio a donde ir Si no me hubiera abandonado estaría aquí Estoy en una isla No tengo donde correr Soy yo el único ser Solo en la isla Alright Pero no tengo ningún sitio a donde ir Si no me hubiera abandonado estaría aquí Estoy en una isla No tengo donde correr Soy yo el único ser Solo en la isla Estoy en una isla Solo en la isla Estoy en una 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 isla